Bueno, como ustedes saben, el 9 de febrero la conga va a estar en la gringa Restó, esto es la localidad de Stroeder, en el partido Patagones, provincia de Buenos Aires. La verdad que hay que poner en valor el esfuerzo sin precedentes en la región que está haciendo la gringa Restó Bar. Por eso, además de haber contratado a la conga, de que haya patio cervecero, patio de comidas, artesanos, ahora también intenta ayudarte para que llegues al predio para compartir la mejor fiesta de todos los tiempos en Stroeder, el partido Patagones. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora también la gente de la gringa está dándote la posibilidad de viajar en colectivo. Te voy a dar los datos concretos. Esto es, repito, para el 9 de febrero con la presencia de la conga, entre otros muchos espectáculos que tendrá lugar en la gringa Restó Bar. Micros desde Bahía Blanca, presta mucha atención, desde Bahía Blanca hasta el predio de la gringa donde va a actuar la conga. Salida, desde la terminal de colectivos a las 17 y a las 20. Después, pasan por la YPF de Colón y Vieites, 17.30 y 20.30. Después, frente a la Universidad Nacional del Sur, a las 18 y a las 21 horas. También pueden averiguar los referentes de otras localidades, por caso de Mayor Buratovich, Hilario Cazubi, de Pedro Luro. Por reservas y compras de pasajes, comunicarse con Adrián. Anotate el número, no te vas a perder lo de la conga. Te estamos facilitando todos los medios para que estés presente. Llámalo a Adrián, por el tema pasajes, al 291-418-6472. Te lo repito, llámalo a Adrián para sacar los pasajes, 291-418-6472. Y también, ingresar al pass line, donde vas a poder comprar el pasaje, ida y vuelta, más la entrada. Esto lo encontrás en el perfil de la gringa Restovar. Así que, cuando te digan, fuiste a ver la conga, y vos respondés, me lo perdí, y te lo perdiste, vas a saber por qué circunstancias. Porque la gringa Restovar te está dando todas las oportunidades para que puedas estar en el evento del año que tendrá lugar en la localidad de Estroa del Provincio de Buenos Aires, aquí en el partido de Patronas.